Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonrir Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz Y hablé muy bien de tu, sin saber, estando llorando por tu amor Llorando por tu amor, luego de tu adiós Sentí todo mi dolor sola y llorando Llorando, llorando, llorando Llorando, 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 llorando Llorando, 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 llorando Llorando por tu amor, llorando Llorando, 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 llorando Llorando, llorando, llorando llorando por tu amor, llorando por tu amor, por tu amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.